Sí, evidentemente hoy impactó en el sistema el nuevo cuadro tarifario de las líneas del transporte urbano y como usted dice, hubo un inconveniente con las líneas de las empresas de transporte Mariano Moreno que por problemas técnicos, cuando mandó a su venación la actualización de tarifa a los servidores no lo pudo hacer, evidentemente hubo un bloqueo de parte de señal entonces entre el mediodía de hoy y mañana sí ya van a estar la totalidad de los micros de transporte Mariano Moreno con la tarifa actualizada. No pasó lo mismo con ERSA, eso lo manda su venación, manda en forma automática las actualizaciones tarifarias y a la tercera vez que emite esa señal de nuevo cuadro tarifario, si se rechaza por diferentes motivos queda bloqueado hasta el otro día, que eso sucedió el día de hoy a la mañana su vez ya lo corrigió, ya lo mandó, pero evidentemente hay que estar haciendo entrar cada micro a actualizarlo en las cabeceras, por esa razón todavía están cobrando la tarifa vieja los micros de la empresa Mariano Moreno. Y otra de las consultas tiene que ver con aquellas líneas que salen al área metropolitana sobre todo teniendo en cuenta que hoy los usuarios manifestaban que les habían cobrado una tarifa diferenciada. Sí, como usted está diciendo, Paraná, fija tarifa para Paraná y el cuadro tarifario, la bonificación de los 20 pesos, o sea el 2 pesos con 80 de la tarifa general que va a bonificar el municipio de Paraná es para los usuarios de Paraná. Próximamente ya va a haber la comunicación a partir del mes que viene, el usuario de tarifa general o que tiene la tarjeta sube con abono general, va a tener que pasar a validar la tarjeta para que automáticamente le haga el descuento de los 2 pesos con 80 en el servicio. Pero mientras tanto le cobra esos 2 pesos con 80 de más? No, si usa las líneas urbanas dentro del ejido va con una tecla que directamente le va a cobrar los 20 pesos. O sea que lo debe utilizar el chofer, esa tecla la debe pulsar el chofer. Exactamente.